En este vídeo vamos a adjuntar el documento de matrimonio de Martín y de Ángela a su registro en el árbol familiar. Le tenemos aquí. Tenemos aquí el documento original y vamos a dar a adjuntar al árbol familiar. Vamos a elegir el nombre de Martín porque así identificamos mejor lo que tenemos en las fuentes. Yo pongo matrimonio de Martín Recarle Ordeñana y me voy a Ángela, que es la segunda esposa, y también copio y pego aquí y barra. Entonces le doy clic en siguiente. Ahora tengo que elegir los identificadores. Copio el identificador y lo pongo aquí. Ángela desagastizaba, pero quiero ponerla con su esposo. Su esposo es Martín Recarle Ordeñana. No sé por qué nos queda en color azul. Martín Recarle Ordeñana. Nos damos cuenta de que el identificador es el mismo. M9TR7CV. Entonces elegimos, damos a siguiente y dice que la fuente se ha adjuntado a dos personas. Vamos aquí. Actualizamos la página. Martín Recarle Ordeñana y aquí arriba dice matrimonio de Martín Recarle Ordeñana y Ángela desagastizaba a Libarra. A mí me gusta poner aquí la fecha. Solamente el año. No es una cosa imprescindible, pero me gusta, ya que están todas las fechas, me gusta ponerla también. Me queda en las fuentes de Martín, en las fuentes de Antonia. Perdón, no, me he confundido. Martín tiene dos esposas. En las fuentes de Ángela. Aquí está. Y ahora lo que voy a hacer es adjuntarlo al registro de su matrimonio aquí, en las fuentes. Aquí dice agregar fuente. Voy a agregarla desde, adjuntarla desde la caja de fuentes. Le doy a adjuntar de la caja de fuentes y en la caja de fuentes simplemente tengo que seleccionar aquí a la derecha. Ahora, el matrimonio, correcto, claro, adjuntar. Puedo poner aquí una justificación. Es su documento de matrimonio. A ver, el matrimonio. Vale, lo adjunto. Me voy al parentesco de pareja. Y aquí tenemos también el documento que yo he adjuntado. Había dos ya, pues este es el documento que yo he adjuntado también. Entonces ya me queda la fuente registrada en el matrimonio, o sea, en la parte del matrimonio de los dos y en cada registro de cada uno de los cónyuges. Y eso es todo.